Muchos me han dicho que llevan jugando bastante tiempo Fantasy Life, es un juego que les ha significado mucho, ya sea porque les trae nostalgia, les recuerda su infancia al lado de su Nintendo 3DS o por el hecho de que sea una de las joyas de Nintendo. Independientemente de cuál sea la razón, si hay una pregunta que todos nos hacemos es ¿Por qué no hay Fantasy Life 2? Hola, ¿Qué tal amigos de YouTube? El Fidelibiris los saluda y hoy hablaremos sobre la llegada de Fantasy Life Online a Occidente, así como lo que le depara a Fantasy Life en Nintendo, puesto que se trata de un juego muy querido por gran parte de la generación que creció con la Nintendo 3DS. Así que comencemos. Fantasy Life es un juego que a pesar de haber sido lanzado en 2012, aún cuenta con una gran comunidad de fans y personas que incluso lo probaron por primera vez durante la pandemia, quedaron amando este videojuego. Para el año 2016 se presentó el primer trailer de lo que sería un supuesto Fantasy Life 2. Lamentablemente para la comunidad este nuevo Fantasy Life sería para móviles y además sería solo lanzado en Japón, algo que efectivamente ocurrió en el año 2018. Aunque muchos deseaban y anhelaban una versión para 3DS o para Switch, la versión de móviles guardaba bastantes similitudes con la primera entrega, pero lamentablemente no estaba disponible para Occidente. El 22 de octubre del 2021 se dio a conocer la noticia de que Fantasy Life Online estaría disponible para Occidente pronto. ¿Cuándo será? Al parecer tendremos una beta cerrada que iría del 28 de octubre a noviembre 5 del 2021 para los siguientes países, Canadá, Australia, Finlandia, Rumanía y Argentina. No sabemos si se incluirán más países, pero en su página oficial ya aparecen los iconos de preordenar, aunque al darles clic aparece un mensaje que dice Coming Zoom. Es decir, aún ni siquiera se puede realmente ordenar, pero lo más probable es que pronto estén disponibles estos servicios. Esta entrega tiene una similitud gráfica con respecto a la primera entrega y también contará con 12 oficios, así como escenarios muy similares a los que tenía la versión de Nintendo 3DS. También podremos ir construyendo una ciudad y por supuesto contará con un modo multiplayer, permitiéndote jugar con tus conocidos, a los que podrás agregar a una lista de amigos, permitiendo saber si están o no conectados para poderlos invitar a misiones multijugador, aventuras multijugador y eventos multijugador. Podrás ver sus actividades recientes, chatear con ellos, enviarles stickers y ver sus misiones completadas. También puedes seguir gente y que te sigan a ti. Al parecer puedes seguir alrededor de mil jugadores. Las misiones estarán clasificadas por dificultad y obviamente serán mejores las recompensas entre mayor sea el nivel de la misión. Obtendrás monedas en cada misión y las podrás cambiar por artículos para tu personaje. Algunos artículos estarán clasificados por rareza, lo que implicará que sean más poderosos. Actualmente en el mercado japonés ha triunfado bastante esta entrega para móvil y puede que a muchos fans del videojuego original a quien no siente nos alegre mucho esta noticia. No obstante, deja un sinsabor, pues muchos deseamos la posibilidad de un port de Fantasy Life para Switch, pero más que eso, también tener la posibilidad de disfrutar una nueva entrega. Sería genial que nos dieran la sorpresa de una segunda entrega de Fantasy Life para el año 2022, cuando se cumplen 10 años de su lanzamiento. Si algo tenía Fantasy Life de 3DS, era que podías hacer muchas cosas para entretenerte en el juego, superando retos y subiendo niveles hasta convertirte en una deidad de cada oficio. Solo aquellos que amaron aquel juego con locura, a la fecha de hoy aún siguen subiendo los oficios de su personaje. He tenido la oportunidad de leer comentarios de jugadores de Fantasy Life que no solo piden una segunda entrega para Switch, sino incluso para otras consolas, hasta para PC. Sí, como lo dije, para PC. Level Fight, ¿por qué nos haces esto? No nos castigues así. Por el momento, no nos queda nada más que ser optimistas y ver en esta llegada de la versión móvil a Occidente como una posibilidad de que Level 5 escuche a la comunidad que creció con Fantasy Life y desea ver una segunda entrega en Switch. ¿Creen ustedes que la llegada de Fantasy Life Online sea una luz de esperanza para quienes pedimos a gritos esa segunda entrega? ¿Habrá más sorpresas o anuncios relacionados con el juego? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Y amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video, lo compartan con sus amigos, aquellos que quieren probar este Fantasy Life de móvil. Y bueno, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias! Chau!